cuál es el objetivo del canal de youtube fácil 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 actualizarnos evolucionar con el mundo de la pesca lo siento como un compromiso mío de evolucionar bien sea que me han dicho cuyo estás activo en las redes sociales que bueno sí 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 estoy activo si quiero si quiero aprender más y quiero saber qué es lo que está sucediendo qué es lo que está pasando en el mundo de la pesca y no sólo saberlo yo sino que quiero compartirlo con ustedes entonces porque el canal de youtube de héctor samuel pérez pescando eso mismo saber descubrir estar actualizado qué está pasando qué señuelo salió que caña salió que el ancha que bote que por donde están pescando de orillas o sea yo me le mido a todo desde pequeño nací en un pueblito que tenía un rito entonces salida pesca sardinas y bueno he tenido oportunidad de pescar en alta mar en bote o sea creo que me le puedo acomodar acá cualquier situación de pesca y lo que quiero compartirla con ustedes entonces escriban me díganme que queremos averiguar fíjese que ahorita me estoy escribiendo mandando notas de voz con un señor que nos va a empezar a enviar unos vídeos de cómo reparar reparar las paletas de los anzuelos que se parten porque tiene sentimientos con sus con sus aparejos de pesca y entonces no quiere que se le dañen y quiere quiere enseñarnos cómo lo repara entonces para eso es este está está como que esté esté este grupo que estamos armando de pescadores a nivel mundial donde queremos decir que sabemos y me están usando a mí como el vocero de sus experiencias y yo lo acepto con todo el gusto como como les dije me le mido a lo que sea quiero aprender quiero divulgar lo que se pesca además diseño señuelo diseño artículos de pesca y quiero estar a la vanguardia con eso entonces ya sabes sígueme en héctor samuel pérez pescando y después que me siga es que viene lo bueno porque me empieza a escribir me empieza a mandar vídeo y así vamos hilando una cosa con la otra y vamos a enseñar a todo aquel que tenga que ver con este mundo así que te espero en héctor samuel pérez pescando